Meditación para sacerdotes. Un solo cuerpo, un mismo espíritu. Evangelio del martes de la semana 23 del tiempo ordenario siglo B. Pasó la noche en oración e eligió a doce discípulos a los que llamó apóstoles. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a los doce y entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Los apóstoles eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Virlas, Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido, tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote. Señor Jesús, el momento es muy solemne. Constituyes a los doce que elegiste para hacer las columnas de tu iglesia. Los elegiste para que se quedaran contigo, para mandarlos a predicar y para que expulsaran demonios. Confías en ellos y les pides que confíen en ti. El evangelista menciona que mucha gente te buscaba para oírte, para que los curaras de sus enfermedades y de los espíritus inmundos. Ellos querían tocarte porque salía de ti una fuerza que sanaba a todos. Eso sucedió hace dos mil años, pero la fe nos dice que sigue sucediendo ahora. Acababas de constituir tu iglesia sobre el cimiento de los apóstoles y la iglesia es tu mismo cuerpo y tus sacerdotes somos Cristo que pasa. Sigues estando presente y la gente puede seguir buscándote para oírte, tocarte y ser curados. Y lo hacen cuando acuden al sacerdote para escuchar su predicación y para recibir los sacramentos, sobre todo la sagrada Eucaristía. Entre aquellos doce que elegiste hubo un traidor. Ese hombre fue una grieta dolorosa habiendo sido constituido columna de la iglesia. Hizo un daño serio a la unidad entre los apóstoles, te traicionó a ti y herido el pastor se dispersaron las ovejas. Señor, qué daño tan grande causa que haya división entre tus pastores. Quizás no nos demos cuenta de que cuando hay discusiones y pleitos entre sacerdotes en cada palabra y en cada ofensa, es tú el hombre Dios el que recibe los golpes. Yo quiero servir bien a la iglesia y nunca permitir que se profane tu cuerpo por sus propios miembros. ¿Cómo puedo luchar para fortalecer esa unidad en tu iglesia? Permítenos a nosotros sacerdotes entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte. Sacerdotes míos, yo he orado por ustedes, mis elegidos, para ser los pilares de mi iglesia, porque antes de formarlos en el vientre los conocí a cada uno. Desde antes de nacer yo los tenía consagrados. A cada uno los llamé para ser apóstoles, mis discípulos, mis amigos, para configurarlos conmigo, para que sean como yo, hombre Dios Cristo. Pero se han puesto unos contra otros, hermano contra hermano, y se han olvidado de mí. Así me hacen daño. ¿Qué no se dan cuenta? En verdad les digo que cuando hagan a uno de estos hermanos míos, a mí me lo hacen. Ustedes, mis amigos, viven, obran y actúan en persona, Cristi, porque son sacerdotes para la eternidad. Pero no se dan cuenta que el daño que hacen a uno, a mí me lo hacen, y lo que a mí me hacen afecta a todos. Todo lo he soportado por amor, pero yo los he llamado a ustedes, mis amigos, para que sean guerreros del mundo, ni para que peleen las batallas de los hombres. Yo los he llamado como soldados del ejército del reino de los cielos, para construir y defender lo que es mío. Mi iglesia ha sido profanada. Hay que reparar las grietas de las columnas de mi iglesia, pero yo les aseguro que mis cimientos son de roca firme, y el Hades no prevalecerá sobre ella. Yo soy la piedra que los constructores han despreciado, y se ha convertido en piedra angular. El corazón de ustedes, mis sacerdotes, es la piedra angular en la construcción de la obra de Dios en cada uno, y todos forman un solo cuerpo y un mismo espíritu. No desprecien ustedes a ninguno. Lleven mi misericordia a todos. Procuren la paz y la unidad entre ustedes mismos a través de las obras de la misericordia para vencer conmigo al mundo. Porque la unidad de mis sacerdotes es la fuerza para ganar la batalla y el triunfo del corazón que ilumina el mundo. Oren por esa unidad, porque al diablo le queda poco tiempo. Por eso está furioso como el león hambriento, buscando a quien devorar, y ustedes son las delicias sagradas de Dios. Contemplen ustedes el rostro más hermoso, limpio y puro. Inmaculado, perfecto, el rostro de mi madre al pie en la cruz. Ella es quien me da la esperanza, quien me compadece y me acompaña. Compadezcan su dolor de madre viendo pelear sus hijos, que lastiman al mediador, al inocente, al que sin tener culpa alguna recibe los golpes y asume la culpa. Madre mía, madre de los sacerdotes. Fue muy importante para el colegio apostólico tu presencia constante como madre. Fue en el Calvario cuando Jesús te entregó a Juan, pero ya desde antes estarías muy cerca de todos ellos, sabiendo que eran los elegidos de tu hijo para una misión muy especial. Cuando Jesús se fue al cielo, eras tú quien mantendría la unidad, y los conocías bien a cada uno, y los amabas mucho a cada uno, y te dolía cuando por su fragilidad humana tenían alguna diferencia entre ellos, y siempre tenías las palabras oportunas para lograr la reconciliación. Te interesaba que estuvieran muy unidos entre ellos para así estar muy unidos con Jesús. También ahora lo sigues haciendo. Tú eres la que pisa la cabeza de la serpiente humillando al demonio, quien solo quiere la división. El triunfo de tu inmaculado corazón reúne a todas las naciones en Cristo, que es fruto de tu vientre de quien brilla la luz para el mundo. Madre de Cristo, sumo y eterno sacerdote, enséñame a mí lo que debo hacer para cuidar la unidad. Déjame entrar a tu corazón y modela mi alma conforme a tu Hijo Jesucristo. Hijos míos, sacerdotes, yo quiero que aprendan a retirarse al monte a orar para que mediten y contemplen la verdad, para que crean en Cristo y se reconcilien entre ustedes mismos y con Él para regresar y permanecer en su amistad. Para que sean como Él y cuando se cometan injusticias, robos, burlas, calumnias y toda clase de golpes y persecuciones, pongan la otra mejilla porque el discípulo no es más que su maestro. Aprendan a aceptar que son Cristo en el altar y en todo lugar. Aprendan a orar frente al Sagrario y que al contemplarlo se den cuenta de que un Sagrario es un espejo que refleja lo que ustedes son y llevan dentro para que se den cuenta que tienen el poder de salvar al mundo y la humildad de reconocer que solos no pueden. Necesitan de un hermano sacerdote que actúe en persona Cristi para ser salvados. Por tanto, que cuide y respete cada cual a su hermano. Ustedes son las estrellas de mi corona, brillan con la luz de Cristo, luz de la alegría, de haber sido llamados y de haber sido elegidos, luz de la santidad, luz de esperanza, luz que ilumina las naciones con divina sabiduría, luz que da vida a los hombres que renueva las almas, que salva. Cada sacerdote de Cristo lo es, la luz de mi corona. Proveniente de dos estrellas sagradas en las que se reúnen en torno a mí mis hijos sacerdotes en la fuerza que sale de Cristo vivo. Es puesto para sanar a los hombres enfermos a causa del pecado. Es la manifestación más clara de que Cristo ha resucitado y está vivo en cada sacerdote que con su luz al mundo ha iluminado. Pero cuando el enfermo es el sacerdote porque ha cometido pecado, cuando su fe y su ánimo se ha debilitado, cuando se dejan vencer por la tentación y no piden perdón, se alejan de la gracia que les da la fuerza, se alejan del corazón de Dios y algunos mueren sumidos en la vergüenza, lejos de la amistad de su Señor. Son estrellas de mi corona que han apagado su luz, son apóstoles que han fallado, se han bajado de su cruz y su rostro ya no se asemejan en nada al de Jesús. Sufre mi corazón porque aún sin luz siguen siendo hijos predilectos amadísimos de mi corazón. Me duele tanto perderlos que si pudiera por ellos mi vida unida a la pasión de Cristo otra vez daría yo entrega que es constante en la eternidad de Dios pero si no lo fuera yo no dudaría en entregar por ellos una y otra vez mi vida. Algunos pierden su brillo pero no se pierde la esperanza mientras tengan vida. muéstrate para examinar la conciencia elegidos muchos son los llamados pero pocos los elegidos eso dice Jesús sacerdote tú has sido llamado y también has sido elegido agradece a tu Señor sacerdote confía en el llamado de tu Señor deja todo niegate a ti mismo toma tu cruz y síguelo porque para eso te llamó y te ha dado una cruz en la que Él ya está crucificado unete tú porque el sacrificio ya está hecho sacrificio que es una nueva alianza perfecta entre Dios y los hombres su nombre es Jesucristo sumo y eterno sacerdote es Él 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 el que te ha llamado como a muchos y es Él el que te ha elegido como a pocos y te da la libertad para seguirlo y te da la libertad para abandonarlo y te da la libertad y la voluntad para quedarte con Él cuando todos se han ido eres tú sacerdote el elegido y de ti depende acompañarlo o abandonarlo sabiendo que para acompañarlo necesitas la gracia porque lo fácil es abandonarlo pide sacerdote la gracia para decirle sí para dejarlo todo para tomar tu cruz y para seguirlo en la fidelidad de su amistad que Él te ha dado de manera irrevocable porque no eres tú quien te eligió lo eligió a Él es Él quien te ha elegido a ti y te ha nombrado y te ha transformado en sacerdote como Él y es Él quien te da la gracia para perseverar y mantenerte en su amistad pero tienes que querer sacerdote tienes que luchar por ese querer pidiendo fortaleza en tu voluntad para utilizar bien tu libertad sacerdote eres tú quien representa esa alianza por la que Dios manifiesta a su pueblo con la vida de su Hijo con su pasión y muerte en la cruz y con su resurrección que Él es su Dios y ellos son su pueblo una sola alianza perfecta para reunir a su pueblo en un solo rebaño y con un solo pastor en un solo pueblo santo de Dios sacerdote tú has sido elegido entre los doce para construir la iglesia de Cristo para conformar el cuerpo del cual Él es cabeza pero te da la oportunidad de decidir de acuerdo a tu libertad y con toda la voluntad creer que aquel que te ha llamado y te ha elegido el Hijo único de Dios aceptar que Él siendo Dios se hizo hombre para quien todo como tú excepto en el pecado y siendo sacerdote te comprende porque ha padecido los mismos sufrimientos que tú y te da la libertad para seguirlo y te da una cruz para configurarte con Cristo por Él en Él a través de su único y eterno sacerdote en ofrenda y sacrificio para ser pan vivo bajado del cielo a través de tus propias manos sacerdote participa en el misterio de la salvación entregando tu voluntad a Dios con la libertad que Él te dio adora sacerdote a tu Señor y nunca lo traiciones permanece en su amistad porque para eso te ha dado la libertad para elegir siempre el bien por encima del mal y te ha dado la gracia de discernir cuál es su voluntad para obrar el bien y rechazar el mal pero si un día sacerdote te equivocas y caes en la tentación si decides usar tu libertad a traición arrepiéntete confiesa tu pecado y pide perdón a otro que como tú le ha sido dado el don de ser cordero y ser pastor para perdonar los pecados del mundo a través de la absolución de aquel al que tú y él por su propia voluntad y en plena libertad aceptaron ser el Cristo sumo y eterno sacerdote porque tú sacerdote no sólo eres como él no sólo debes parecerte a él no sólo lo representas date cuenta sacerdote configurado estás con él y juntos son una sola cosa acepta sacerdote que ha sido llamado y ha sido elegido para ser el Cristo el sacerdote el ungido al que Dios le ha dado el poder por sus benditas manos de ser aquel que perdona que redime que santifica que salva que alimenta a su pueblo con su pan y con su palabra el que hace efectiva la alianza a través de derramar de sus benditas manos el agua de la gracia bautizando con el Espíritu Santo afiliando a los hombres a Dios haciendo los hijos a través del único y eterno sacrificio de Cristo en el que participas cuando aceptas hacer la voluntad de Dios y cumples tu ministerio en perfecta libertad por tu propia voluntad sacerdote elige tú ser traidor o ser salvador meditación del padre gustavo elizondo de Dios de Dios Gracias.